Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis Bienvenidos nuevamente al canal Bienvenidos a la copa de naciones De gran turismo sport, no sabía realmente Si podría llegar a competir hoy Pero si, si que me ha dado tiempo A competir y Y vaya pues aquí estamos no Donde cojones está lo que me falta del micro Que se me ha caído Una de las esponjas del Del auricular Y lo estoy buscando porque se me ha caído Ah mirala, aquí estás, aquí estás campeona Entonces que licencia tenemos en la parrilla Novena, mejor licencia de la parrilla Tenemos por ahí A Ángel Demonio Ángel, oh Demonio perdón Que es el mejor español de la parrilla Luis Padre de Tor Y yo sí Ahí vemos que van dos Beatles Un Porsche En mi caso es un Corvette Y Zancio 46 Y Daniel Sport con una MG GT3 Y dos WRX6 Para muerte y vida 666 barra N Así que nada Esperemos que salga todo bien Hoy aquí en el circuito de Nürburgring En Alemania Nürburgring GP Nürburgring corto Con esta categoría de grupo 3 De GT3 En la cual pues No me estoy sintiendo realmente cómodo En este circuito No estoy conseguiendo bajar casi Prácticamente de los dos minutos O sea estoy en dos minutos Altos Casi 2-0-1 Cosa que es un tiempo bastante elevado Para un GT3 Y me siento bastante Desorientado Al no conseguir bien Hasta atrás En esta ocasión He seleccionado el Corvette Porque me ha parecido un coche Que puede ser divertido No sé si será competitivo Pero bueno Es el coche que he seleccionado Para competir hoy Así que espero Estar en una posición Bastante alta Y tenemos ayer en el Sport Que ya hemos competido contra él La última carrera de naciones Si no recuerdo mal Además como han hecho tanto hincapié En con lo de saltarse curvas Como veis Ya no se puede atacar Lo más mínimo Y entonces Voy a sufrir bastante esta carrera Sinceramente Yo creo que si me meto Entre los 15 primeros Será un Un milagro Después de ese tiempo De dos minutos Sería un milagro Estar dentro Del top 15 Vamos Si ya fuese dos días Sería una maravilla Bueno, bueno Los extraños Que está haciendo el Lambo No sé que hace Este hombre Pero vamos A un toque Que su coche Agarra bastante más en curva Pero bueno Pero bueno Era Predator Que es el sexto mejor Prieto de la parrilla Ya ha habido un abandono Así que Pues nada Veremos a ver Cómo funciona El tema aquí Ahí estamos Voy a subir la cámara Un momento Ahí está bien No sé que estaba Al cero Pero no Está Vamos a salir Delante de otro español Del número 7 De sancio De mortividad De mortividad Vamos aquí al inglés con su Subaru, voy a ser demasiado lento, yo creo. Un tica brefa, fantástico, como me gusta el Corbett, tío, el sonido de este coche, pero como veis, ahora los coches tienen bastante más subiraje que antes. Ya queda casi dos minutos, o sea, casi hemos cumplido. Así conseguimos marcar una buena vuelta, ahí está, yo siempre gano. No, 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 no. Tiene un poquito de rapaje en esa zona. Y la verdad que no va mal el Corbett, no va mal, sinceramente. Un coche que me siempre me ha gustado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sonó el teléfono por ahí Bueno, vamos a hacer otra vuelta más 2-0-1, muy lejos 1-59-9 Si mejoramos esta vuelta, el primer sector me tiro a terminar la vuelta 2-0-1, muy lejos 2-0-1, muy lejos Cambiamos neumáticos y nos repostamos Cuanto más descargado vaya el coche, más rápido iremos Y así aprovechamos también las ruedas Que vemos que va a ir bajando los 2-0-2 minutos Pit stop De momento estamos en top 10 Lógicamente tenemos que, yo creo que por lo menos para bajar a 1-59 Podremos llegar con este ¡Vamos! 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 ¿Qué hace aquí Ángel? De momento estoy en 1,7 No creo que mejor 1,7 Pero creo que en un segundo sí que puedo mejorar Así que esperemos a ver la resolución de la vuelta ¡Vamos! 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 Vale, vamos a empezar la vuelta ya ¡Vamos! Y os digo una cosa chicos Vamos a seguir ahí tan atrás Porque gran turismo no ha reglado Eso que yo os he perdido Así que Así que nos vamos a conformar con salir de terceros Con un solo de haber conseguido hacer una vuelta Mísera vuelta Como siempre Como siempre No deja terminar la vuelta Es lo que menos me gusta de esto De la clasificación Tío De la gente que Que empiece vuelta antes de que se termine el tiempo Deja de terminar la vuelta Que es lo que se hace en competición de real Pero bueno Decimo cuarto No soy el peor español ni mucho menos 2-0-1 El mejor español Yo siempre gano con un 2 minutos clavado Por ahí yo creo que estaríamos en top 10 La verdad me sorprende que Daniel Sport no esté tan arriba Siendo lo bueno que me ha visto Angel y Demonio me parece que no está mal Y Zancio pues ha marcado una buena vuelta A pesar de tener el número de 19 en su coche O sea la última licencia de la parrilla Pues no está mal Así que nada Vamos a ver A por una carrera limpia Y buena suerte Solo ha habido un piloto que ha bajado a 50 A 1-59-9 Que ha sido el piloto francés Con el Lancer Vlution Luego le sigue el 2-0-1-1 O sea le han metido dos décimas ¿Cuántos puntos nos llevaríamos siendo décimo cuartos? 266 puntos No nos vale Deberíamos mínimo Mínimo yo creo que hacer top 10 Para arriba O sea de un décimo puesto para arriba Yo creo que se puede conseguir esa décima posición por lo menos Dudo yo Podio Lo dudo muchísimo No sé que la estrategia nos salga demasiado bien Y tengamos un buen ritmo de carrera Que también lo dudo Puesto que el entrenamiento Mi entrenamiento en este circuito Es lo que habéis visto Más una vuelta Cronometrada Así que Mucho más allá No creo que podía sacar Así que por lo que parecía Ponía 2-0-4 En el target En el tipo target Así que Las dificultades están ahí Las dificultades están en el tema De que no vamos a conseguir Mucho más allá De lo que De lo que tenemos Si hubiese conseguido entrenar un poco hoy Pues hubiese estado De lujo Y hubiese conseguido Una mejor posición Y por lo menos una lucha más interesante Con posiciones que interesan en masa Así que Yo creo que Es el momento De pilotar incondicional Así que nada Novena prueba de la temporada 2018 De la temporada final En Nürburgring Salida en parado Recordamos Así que Pole para un Lancer Evolution Seguido de un Mercedes Un Beetle Un Subaru Como vemos Iceman Hunt 17 El piloto francés Con el Lancer Evolution En pole position Le sigue De cerca Henry Hunt El piloto alemán Con el Mercedes Coche Patreon Circuito Patreon Alemán Pilotando en Alemania Lonnie Shaw El piloto francés Con el Beetle Y el ECOC Sportifan Que otro Lancer Evolution De Gunsjord Los al número uno En cuarta posición En quinta posición Para The Basic Eye En quinta posición Con el Porsche En Alemania también Yo siempre gano El primer piloto español Que está aquí Con su Beetle En sexta posición Séptima posición Para Luis Padepor El Beetle También en séptima posición Octava posición Para Daniel Sport Con su Mercedes AMG Aquí viene Novena posición Para Cham Cham 81 El piloto francés Con el Porsche Le sigue de cerca Cangelo Demonio Décima posición Para él Con el su Porsche También Segunda mejor licencia De la parrilla Cuidado con él Un décima posición Para Zancio 46 El vigésimo mejor piloto De la parrilla Teóricamente Lamborghini De John Bean 17 El austríaco Ahora continúa Viene Rockard El piloto inglés Con su Lancer Evolution Décimo quinta posición Décimo cuarta posición Para nosotros Ahí estamos nosotros Novenos Novenos Mejor licencia De la parrilla Décimo quinta posición Para The Grim Reaper El piloto alemán Décimo quinta posición Para MG Pin 10 Con el Ford A continuación El turco Con el Porsche Interesante combinación Décimo octava posición Para el Renault RS01 Del tercer mejor piloto De la parrilla Del piloto alemán Y décimo quinta Para muerte y vida 666 Con ese Lancer Evolution Salían parado Aquí también puede pasar De todo Así que Salía tocando el muro Salimos bien Bueno, bueno, bueno Aquí No sé de quién es culpa Sinceramente No ha estado nada Mala salida Del decimoquinto Al sexto El piloto tubo Si que es enflando A adelantar Vamos a ver Estamos cuartos Creo que el lanzamiento No ha sido demasiado limpio Pero bueno Yo he entrado pasado Impacto trasero De Luis Padeport Bueno, iHunt Ha mantenido la primera posición En la salida Dos ingleses Y cuarta posición Para nosotros Con un coche Que tenemos delante Que está con sanción Bueno, estamos a 6,2 segundos Del liderato Tampoco va a ser nuestra lucha Sinceramente Bueno, 12 vueltas Son muy largas Este circuito, eh El truco está formando tapón El coche delante Se me está escapando Vuelta rápida Seguramente para el piloto francés Que se está tirando A muerte En estos primeros momentos De carga No, estoy consiguiendo Coger distancia Eso es bueno Dos minutos, siete Estoy a siete décimas El mejor crónica Mercado francés Eso quiere decir Que tampoco Estoy escapando Me del grupo de atrás Vale Vale Muerte y vida Que sería el último stack Cuarto ahora mismo Del turco también Que medio segundo Del piloto inglés Un ocho milésimas O sea Estamos manteniendo Un ritmo De en dos minutos Todo el rato De en dos minutos Cinco En dos minutos stroke En dos minutos En dos minutos Emprendáren En tres horas pelota En tres horas Tres contras vueltas. Vale, vamos, 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 vamos. Bueno, le corta muchísimo tiempo el forgeté, eh. Vale, un segundo con uno por haber metido tanto, lo entiendo. Pero bueno, por lo menos estamos cogiendo al forgeté. La lucha yo creo que va a ser si no ocurre nada malo para nosotros. Va a ser por el código en inglés, eh, sinceramente. Vamos. Estamos a un segundo, uno con uno. Estamos recortando tiempo, bastante tiempo. Ahora estamos recortando otra vez, más o menos, pisa y pisa. Vamos. Vamos. Vale, hemos conseguido adelantarle. Vamos. 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 Y ahora hay que tirar. Hay que sacar por lo menos unos dos segundos o algo así, tres. Se puede ser de detaja antes de parar, pero va a ser imposible prácticamente. Vamos. 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 Estamos ahí, ahí más o menos Yo creo que la lucha va a ser El ensay en tracción en esta zona de aquí En la primera zona, en el primer sector este Me gana muchísimo Aquí es donde él pierde bastante J667, macho O sea, sí Pit stop también Bueno, yo me he quedado para esa sensación, él también Ahora tengo dos décimas nada más Rockard no para Me extrae nuestro Corvette 0.2 tengo Mucha gente que lo para Icehunt sale segundo, o sea, tiene espacio de sobra, sinceramente Chaca escala, señor Mr.Yep ¡Tranquí! Movernote ¡Gracias! Nota que no tienes neumáticos, Dani, de Sport. Adelante la amarilla en estos sustantes por aquí. Está el piloto turco delante Niam. A ver si el truco no me estorba demasiado. Bueno, hay un piloto alemán que o ha parado muy bien, o ha parado muy bien, o ha parado muy bien. Pero no ha parado todavía. ¡Gracias! 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 Vale, lo hermano no he parado. de momento de momento he pasado mucho de frenada ahí he perdido muchísimo tiempo lo tenemos que aprovechar es este sector que es donde que es donde se va realmente rápido donde podemos recortar muchísimo tiempo al Ford GT porque ahí vemos que el piloto inglés no tiene demasiado dominado 20 segundos de ventaja para el piloto francés está haciendo una carrera sublime no, esta carrera como mucho como muchísimo vamos a acabar dentro de los tres primeros la mejor posición yo creo que es un podio y y y y y y ¡Vamos! 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 Ahí está, sí me encanta. las siete decimitas que 2-0-1 aysman es un piloto muy bueno la cuestión es que estoy recortando muchísimo tiempo al piloto inglés en estos momentos pero ya no tiene sanción puta tierra 3.6 otra sanción nadie me lo anda última vuelta últimos cinco kilómetros para acabar esta carrera 13 3 2 4 5 9 Bueno estamos En el que Directamente va a ganar la carrera de tranquilidad Es Iceman Que hay que felicitarle por Por la gran carrera Que ha realizado yo aquí Carrerón sinceramente Carrerón Ahí está Pero bueno hemos salido bastante bien Harry Hunt es el piloto que salía con el Mercedes Vaya por Dios No ha estado mal la carrera Yo creo que nos ha presentado una buena opción Y hemos conseguido pues establecernos en una posición bastante elevada También muerte y vida Carrerón saliendo del décimo noveno Acá andaba octavo Pero bueno yo creo que ha hecho una carga excelente Sobre todo en las primeras vueltas Hemos llegado a colocarnos en segunda posición Pero no nos ha sido suficiente Para mantenerla Porque ha corrido mejor en las últimas vueltas 11 posiciones de subida Mejor puntuación individual de la temporada 756 puntos Piloto español Más rápido Debería poner Pero bueno creo que no he sido la vuelta rápida española No pasa nada La cosa es que pues con eso Yo me voy bastante contento Con todos esos puntos Sumados a mi casi quiero Que la verdad es que Pues he de sentirme contento La verdad Por haber acabado con el Corvette En tercera posición Gran carrera A todos La verdad Bueno C El piloto francés Ha bajado de S a C Alucinante Muerte y vida a B Vemos aquí Luis Padé por A C A el turco A B Zancio Yo siempre gano Ha acabado Muy lejos Con el Beetle Décimo séptimo No sé Es una carrera bastante Extraña Pero bueno Las primeras posiciones Yo creo que ha sido Lo que más Se puede ver Que la variación de posiciones De la quinta plaza Ha venido en el pit stop ahí Pero bueno Gran carrera Sinceramente Felicitar a Iceman Le iba a felicitar Pero bueno Así que nada Nosotros hemos remontado Once posiciones No está mal Sinceramente No está nada 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 mal Pero bueno Así que vamos Con 2655 puntos Menos puntos incluso Que en el campeonato De marcas Así que vamos a ver Que coche me dan Y con esto Ya chapamos Esta Novena carrera De la temporada Que ha sido Excitante Cuanto menos Sinceramente Para mi ha sido Algo Muy divertido Vaya Justo Lo que estaba deseando Un Ferrari De GT3 Gracias Gracias O sea La peor basura Que me encontraron En este juego Pecoche Así que nada Pues aquí acaba Toda Esta competición Esta novena prueba De la temporada Espero que os haya gustado De verdad Dejad un buen Me gusta Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis Y es lo que tenemos Aquí dentro Y nos vemos en próximos vídeos Directos Y demás Un saludo Muchísimas gracias Y hasta la próxima Adiós Adiós